¿Qué pasa con la central de autobuses de Ciudad Juárez? Poca gente se ha acercado a la central de autobuses de Ciudad Juárez a comprar su boleto para viajar al interior del país durante la temporada vacacional de verano. La razón principal de ello es lo bajo de los costos que mantiene con la competencia desleal, al menos 50% más barato de lo que se cobra en la central. Y siguen en el negocio gracias a la complicidad de las autoridades quienes se han visto lentas en la aplicación de operativos para retirarlos de circulación. Los principales destinos en la central de autobuses en esta temporada de vacaciones son México, Torreón y Zacatecas. Se espera que la salida de viajeros continúe durante los próximos días, aunque desafortunadamente los transportistas piratas se llevarán el mayor número de clientes.